¡A huevo, cabrones! ¿Pensaron que era clickbait? ¡Hola, hola! ¡Sí pasó! ¡Sí sucedió! ¡Y aquí está este hermoso y guapetón! ¿Cómo les va a todos? Estamos aquí preparados para darle algo de sazón latino a esta vaina. ¿Qué les parece? ¿Cómo les quedo loco? Mi nombre es Banso Inhaka. Es un placer conocerlos. Y, como pueden ver, soy el exorcista más genial de todos. Como les estaba diciendo, el exorcista más cool y genial de todos. Un momento, un segundo, chicos. ¿Qué significa que no puedo hacer mi debut en español? ¡Oh, Dios mío! ¡Yakuzan! En inglés para debut. ¡Estoy lento en español! ¡Y voy a hacer lo que quiero! ¡Yakuzan! ¡Suscríbete! ¡Yakuzan! ¡Hola de nuevo, chicos! Mi nombre es Banso Inhaka. Y no, no era clickbait. Soy el mero mero, el guapetón de todo Gil Tempest. Y de verdad que es un placer estar aquí con ustedes. Do not dare to forget my birthday. Si, I expect a feliz cumpleaños, Jaka. Or I'll be very, very sad. I have learned to accept and admire all styles of music. Ya, incluyendo rancheras y corridos. En el jardín de la constelación En torno a uno yo me pregunto Por el destino de mi amor Bello romance creo en ti You foolish, weak tastebud peasants That probably sit out with a jamaiq Or something else. There's nothing more beautiful Than a fresh little glass Of like horchata Like I stop, you know Bien rico, bien heladito ¡Ay! ¡Woo! I don't understand, I don't understand No, no No comprendo Stop Aprendiendo Español con Jaka Aprendiendo Español con Jaka El programa especial para toda la familia This little fella here Is called Casa Ovaque His name is Kasi Kasi Now how do we say umbrella In Spanish everybody? ¡Sombrilla! That's right baby Sombrilla Paraguas is also valid But Sombrilla is how I know it Lin Er Na El Destructor de Mundos And there's a program called Telenovelas When I saw Bastión de Gavilanes For the first time En La Rosa de Guadalupe I, I, I Man, I got inspired Chao, te amo Doctor Tuvimos que amputarlos Oh Eso no puede ser posible Es el riesgo que se corre Cuando se compra un celular pirata If they are If Telemundo Or Televisa Ever open auditions Please let me know That's my dream Okay To be a telenovela actor Un actor De telenovela Okay Chicos No me olvido de ustedes Sé que la mayoría Está Loco Están locos Que hay un Holostars Que habla español El Holo Y es Es real Can we get much higher Es real Okay Y No me olvido de ustedes Van a ver Streams en español Más tarde Pero Sepan Que No me olvido de ustedes Los quiero mucho Don't try to translate that English speakers Dragon Ball Z Caballeros del Zodiaco Digimon Mama No escribas por favor Pero Everyone say Hola Hola Mom Haka Or Haka Mom Haka Mama Please Thank you She'll really appreciate that Mi madre Mi mamá Aireme And Mi padre Mi papá To Irie So tweet at them And they'll be like Zbingo Nani No brother They are attached to my body They have blood vessels I cannot take them off Mis cacles Mi esquedule Mi horario Y claro Un Satsudan en español El dominguito A las 8 de la mañana Si ya saben como me pongo Para que me invitan Muchísimas Pero muchísimas Muchísimas Gracias Thank you Airegatoseimas Haka La Vista